Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. El día de hoy vamos a preparar un pan dulce integral de tres granos, que aparte de ser muy sencillo, no lleva lácteos ni huevo. Estoy segura que cuando lo prueben se va a convertir en uno de sus favoritos. Ocuparemos taza y media de amaranto, media taza de ajonjolí, un cuarto de taza de quinoa, una cucharadita de canela en polvo, tres cucharadas de azúcar, una cucharada de aceite de coco y media taza de leche de coco. Vamos a empezar tostando el ajonjolí a fuego medio, moviendo frecuentemente para obtener un tostado uniforme. Esto nos llevará aproximadamente 10 minutos y sabremos que está listo cuando el color de este haya cambiado un café claro. Vamos a moler el amaranto para obtener un polvo, que no es necesario que sea muy fina. Molemos también la quinoa en la licuadora. Lo siguiente que haremos es mezclar los ingredientes secos, el ajonjolí tostado, el amaranto y la quinoa molidas junto con la canela en polvo. En otro recipiente mezclamos el azúcar con el aceite de coco. Integramos las dos mezclas anteriores y una vez que los ingredientes se hayan incorporado, agregamos la leche y mezclamos hasta obtener una masa homogénea. Los ingredientes estrella de esta receta forman parte de los llamados granos ancestrales, así como superalimentos y nos aportan, entre otras cosas, fibra, proteína vegetal, vitaminas A, E y del complejo B, así como diversos minerales como calcio, fósforo, potasio, hierro, zinc, magnesio, selenio, por mencionar algunos. Vamos a vaciar la masa en un molde previamente engrasado. Yo aquí tengo un recipiente de aproximadamente 15 por 15 centímetros. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados y llevamos nuestra masa a hornear durante 40 a 45 minutos. Esperamos que hayan disfrutado esta receta. Los invitamos a preparar este delicioso pan. Asimismo, si no lo han hecho todavía, los invitamos a que se suscriban, le den like y compartan este video.